Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Terminamos de jugar el evento El Desafío de la Torre y una vez más expulsamos a Maléfica de nuestro parque, aunque sabemos que después siempre vuelve. Vieron que cada algunos meses El Desafío de la Torre está otra vez, en donde podemos ganar un personaje exclusivo y además nos dan la oportunidad de en cada capítulo conseguir personajes de otros eventos que nos falten y atracciones, eso está bueno. Pero por el momento Maléfica se fue de nuestro parque, ya no va a poder lanzar maldiciones a nuestras atracciones pobres que se quedaban todas como en violeta. Pudimos completar los tres capítulos, alcanzar todos los puntos, desactivar los tres cristales que estaban en la base de la Torre Maléfica y así desapareció. Bueno, hoy les voy a mostrar cómo fue mi avance, las cosas que conseguí y cómo completamos el evento El Desafío de la Torre. Estábamos jugando el capítulo 3 y antes de conseguir todos los puntos necesarios para completarlo, logramos juntar todas las fichas de Le Fou, acá pueden ver ese momento, y ahora solo debíamos esperar 60 minutos para darle la bienvenida y que llegue a nuestro parque. Y así es como lo recibíamos por primera vez delante del castillo, viene ahí con su paso medio lento y bueno, llegó y saluda. Y nos dicen, enhorabuena, has completado la colección La Bella y la Bestia y por eso nos dan 24 gemas, son un montón. Y enseguida aparece la primera misión con Le Fou y nos dice, Menudo fastidio, aún me guardan rencor por incitar a una muchedumbre enfurecida contra la mansión de su jefe. Por error. Imaginaba que una vez rota la maldición, sería más fácil verlos venir y podría apartarme de su camino. Pero ahora, ahora pueden ser cualquier cosa y la mayoría tiene forma puntiaguda o está en llamas, así que, eh, menudo embrollo. ¿La venganza del mobiliario? Misión secundaria, envía a Le Fou a vigilar los objetos encantados. Esa misión demoraba dos horas. Entramos de nuevo a los personajes y estos eran los requisitos que nos pedía para subirlo a nivel 2 mientras estábamos jugando el desafío de la torre. Nos dice que precisamos 5 fichas de la jarra de Le Fou, 5 pajaritas de Le Fou, 5 sombreros de orejas de Le Fou, 10.000 monedas del evento y en 36 segundos los subíamos a nivel 2. Por acá pueden ver bien de cerca a Le Fou en nuestro parque. Y antes de completar esa misión que apareció por darle la bienvenida, teníamos también pendiente una misión del evento que aparece allí arriba con el fondo violeta y decía, amor de compinche, misión de evento, envía a Gastón y a Le Fou a compartir una historia. Esa misión con los dos personajes demoraba 60 minutos. Allí podemos ver cuándo se reunieron los dos para completar esta misión y esa es la animación. Al terminar nos dicen, y así fue como obstruí el sistema de alcantarillado de París. Perdona, ¿decías algo Le Fou? Le Fou, estaba recordando lo bien que se me da cazar patos, pero bueno, no importa, seguro que hablabas de lo bueno que soy cazando patos. Ja, 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 no es así. Ya es suficiente Le Fou, hablemos de... Mí. Y como recompensa nos daban una ficha revitalizante y mil monedas del evento. Ahora sí enviamos a Le Fou a completar esa misión por llegar a nuestro parque, decía vigila, demoraba dos horas, pero allí abajo en el listado de misiones también podemos ver que hay una de cuatro horas que dice espiando para Gastón y como recompensa nos da sus propias fichas. Entonces no solo canjeando las con monedas del evento las podíamos conseguir, sino que ahora teniendo ya a Le Fou, lo enviábamos a esa misión y las conseguíamos. Al terminar nos dice, perfecto, creo que esta vez saldré de aquí sin que se me claven unas tijeras o me abrace una estufa. Le dije a uno de ellos que lo de las santorchas y las orcas no fue mi culpa, pero... Oh, espera, eso era un banco normal, ¿no? Tenía la impresión de que se le daba muy bien escuchar y este es el momento en que logramos juntar todos los puntos necesarios para completar el capítulo 3 y desactivar el cristal que estaba en la base de la torre de Maléfica y así completar el evento. Decía recompensa por hito, tienda de tazas de té. Es igual a chip y forma parte de la historia de la Bella y la Bestia. Acá está el progreso del capítulo 3. Me quedaba un poco más de una hora para que terminara, pero llegué justito con los puntos necesarios y conseguimos completarlo. Y allí está la torre de Maléfica, que había cambiado otra vez en este capítulo 3. Bueno, ahí están los cristales y ella ahí arriba de la torre. Por acá en los establecimientos pueden ver la nueva tienda de tazas de té. La colocábamos en nuestro parque, más o menos en la zona de la Bella y la Bestia, aunque no tenía mucho lugar y no he puesto más establecimientos que ese. Ahí quedó, es igualita, chip, me encanta. Y en el momento en que terminaba el evento del desafío de la torre, aparecía Maléfica y nos decía, no, no es posible. Volveré al reino y no pararé hasta destruir los sueños de todos los habitantes de estas tierras. El evento ha acabado. Hemos transformado tus monedas del evento en gemas. Bueno, eso también muchas veces tienen dudas qué pasa con todas las monedas que vamos juntando y no llegamos a canjearlas por nada. Bueno, acá ven que se transforman en gemas. Yo tenía muy pocas, entonces me dieron solo una. Y después dice, acepta esta recompensa mágica por conseguir 52.887 puntos y quedara en el puesto 33. Eso es de la tabla de clasificación del capítulo 3. Me dieron 3.000 de magia y 10 gemas. Enseguida de eso se fue la torre de Maléfica de nuestro parque y apareció el globo de Mickey, que está allí desde siempre. Ahora que terminó el evento, los requisitos para subir a Lefou de nivel han cambiado un poquito, como les decía hoy. Y lo primero que nos pide ahora son 5 fichas de una rosa. Lo demás quedó igual. Son 5 fichas de la pajarita de Lefou, 5 sombreros de Lefou. Cambiaron las monedas del evento de Maléfica por magia y nos pide 10.000 de magia. Y en 36 segundos sube a nivel 2. Así es como llega de nuevo a nuestro parque. Enseguida aproveché a subirlo de nivel. Ahí está delante del castillo corriendo. Y dice, cielos, ¿debería empezar ya? Y entrando nuevamente a los personajes, ahora les muestro los requisitos para subirlo a nivel 3. Nos pide 10 fichas de la rosa, que se pueden conseguir en misiones de 60 minutos, con todos los personajes de La Bella y la Bestia. Precisamos 10 fichas de la pajarita de Lefou. La consigue el mismo Lefou en una misión de 4 horas. Lumière junto a Dindon en 4 horas. La señora Potts en 6 horas. Gastón en 8 horas. La atracción, Taberna de Gastón, en 12 horas. También tenemos a Bestia junto con Bella en una misión de 4 horas. Para eso debemos sacar el disfraz de ropa cómoda de Bella y dejarla en el clásico. También precisamos 10 fichas del sombrero de orejas de Lefou. Las misiones son muy parecidas. Estos son los personajes que la consiguen. Y ahora vamos a precisar 15.000 de magia. Y en 6 minutos Lefou sube a nivel 3. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Así fue como completamos una vez más el desafío de la torre. Desactivamos los 3 cristales de cada capítulo. Maléfica se fue de nuestro parque por un tiempo. También logramos conseguir a Lefou, que era el personaje principal exclusivo de este desafío. Para los que no lo consiguieron, seguramente más adelante después lo van a poder conseguir a través de los cofres legendarios de La Bella y la Bestia. También tenemos el nuevo establecimiento de la taza que es igualita a Chip. Es súper linda, me encantó tenerla en el parque. Y ustedes déjenme en los comentarios cómo les fue con el desafío. Si lograron completar los capítulos. Si consiguieron los personajes que querían o las atracciones. Que eso también está bueno cuando no pueden completar el desafío de la torre porque son muy nuevos y no tienen los personajes necesarios. Está bueno que dan la posibilidad de en cada capítulo conseguir personajes de otros eventos anteriores y atracciones. Bueno, me cuentan qué consiguieron ustedes entonces. No sé cómo les fue. Y bueno, veremos ahora si sale alguna pista del nuevo evento o nueva actualización. No se sabe qué será. Vamos a estar muy atentos. Así que si sale algo les voy a avisar, por supuesto, lo vamos a estar hablando. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!